Bienvenidos a la unidad 1. Esta unidad tiene como título el arte de resolver problemas. La unidad tiene por objetivo precisamente ofrecer algunas herramientas necesarias para desarrollar ese pensamiento crítico y lógico que necesitamos para resolver problemas en matemáticas. Se en el primer espacio de aprendizaje veremos estrategias para resolver problemas partiendo de unas ideas fundamentales del autor George Pollia y posteriormente hablaremos sobre el análisis de argumentos utilizando tablas de verdad. Gracias por ver el video.